Yo voy a cambiar de arma ¡Ve! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Échate al perro! ¡Échate al perro! ¡Eso es todo! ¡Ve nada más al perrito, eh! ¡Ve nada más al perrito elefante! ¡Está salvado! ¡Yo te acabo de salvar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Hey! Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Se acaba de presentar un evento de karma Que lo necesito, porque ahorita antes de ponerme a grabar Bueno, antes de que diera el saludo Puse la conducción automática para que el mono fuera por sí solo hacia el punto de encuentro ¿Pero qué pasó con el evento de karma? Aquí estaba y, bueno, yo creo que llegué demasiado tarde Ni siquiera me tardé tanto, ¿por qué? Bueno, la cosa es que iba manejando en automático Y de pronto, no sé, se atravesó un comerciante a medio camino Y mocos que me lo llevo, así que perdí karma en ese punto Y yo esperaba recuperarlo con esto, pero al parecer no me van a dejar Como sea, lo que nos interesa es hacer la misión del día de hoy Que es esta de acá Esta de acá arriba Hola, ya llegué ¿Quién es? ¿Es Amita? Amita, o Amita, como se llame ¿Estás bien? No, está enojada Está decepcionada de ti, AJ ¿Crees que esto es fácil? Ser la primera mujer en la senda dorada Luchar por el cambio mientras los demás hablan a tus espaldas sobre cómo estás destruyendo su legado Soy tan luchadora Y tan kirati como ellos Pero lo único que ven es una mujer Es que eres medio sádica, amiga No, la duda es para los débiles En fin ¿Recuerdas esa plantación de té? Las amapolas se enviaron a una fábrica de ladrillos para procesarlas Zabal pretende destruirla, está muy seguro ¿Y tú quieres capturarla? Exacto Es lo que necesitamos para planear el futuro, pero él sigue anclado en el pasado Yo digo que sí y él que no Pero espero que tú seas capaz de hacer lo correcto Es que, es que Amita No, no hay cómo apoyarte Estás medio loca Aparte de que eres una drogadicta Bueno, igual no es una drogadicta Ella nada más la vende pero no la consume Pero aparte A lo que estoy escuchando Es medio Tiene unas ideas medio locas al estilo de Pagan Min Y por eso yo creo que me voy a ir con Zabal, ¿saben? Yo lo apoyo ¿Qué pasa mi Zabal? ¿Qué cuentas? ¿Qué dice la vida? Saludo secreto de Zabal Aquí estoy amigo Dime ¿En qué te ayudo? Amita me habló de la fábrica de ladrillos Y apuesto que lloró sobre tu hombro ¿Te soltó esa historia lacrimógena sobre ser la primera mujer de la senda dorada? También lo intentó conmigo Pero no te dejarías engañar, ¿o sí, hermano? Esta heroína no es más que simple veneno Mata a los hombres De Nuri destruye la fábrica Fin de la historia Ok Ok Ok, pues destruir Es que los dos se me hacen medio siniestros, la verdad Pero voy a aceptar la misión de Zabal Y vamos a destruir la fábrica por completo Ahorita necesito un... No, de hecho no está lejos esto Está bastante cerca O no sé si allí me está esperando un transporte o algo Ok, son bombas Son bombas Química básica Son unas bombas para poder reventar todo el laboratorio Sin dejar un solo rastro Agarramos esta cosa Y nos dirigimos hacia allá Reúnete con los rebeldes en el punto ¿What? ¿Pero qué carajos pasó? Ok Al parecer el destino está contra mí el día de hoy Así que yo me iré volando Al cabo que ni necesito esa cochinada Yo vuelo Yo vuelo y no necesito más No necesito más Claro que hubiera llegado más rápido Si esa cosa me hubiese ayudado No sé qué pasó Yo me iba a venir planeando en el planeador O como se llame Pero al parecer fue un pequeño fail del juego No fue mío, eh Yo lo agarré Y el mono la soltó por sí solo Así que no me queda más que llegar por aquí A ver si no me salen peces endemoniados O peces demoníacos o como se llamen Y me empiecen a morder mis partes íntimas Porque si duele Si duele Aunque estés no crean Imagínate Vienes un día y dices Ok, me siento cochino No me he bañado en toda la semana Me voy a echar un chapuzón aquí en este lago Y de repente llega un pez demoníaco Y te muerde justo en Ahí Imagínate nada más Qué desgracia tan desgraciada Destruye el convoy De la ira de Pagan Uy, esos Si no tengo un vehículo No lo voy a poder destruir Si no tengo un vehículo No lo voy a poder destruir Uno menos Otro menos No, olvídalo Olvídalo Tengo aquí este vehículo Que me va a ayudar Tengo aquí este vehículo Que me va a ayudar Y tú también me vas a ayudar Eh, qué tal Qué tal Se me fue uno Desgraciado Nada de que te vas, eh Nada de que te vas A ver si le atino Eh, no Solo tenía un chance Jeje Solo tenía un chance de atinarle De todos modos Me dejaron aquí una camioneta Que me va a servir Para dirigirme al punto Podría perseguir el convoy Y terminarlo de una vez por todas Pues es que ya nada más es uno Qué me cuesta Qué te cuesta Epsilon Si ya nada más es uno Yo lo sé Pero es que Igual voy a sacar esta arma Voy a poner la conducción automática Y Pelas Y pelas Y listo Listo Para que no digan que Epsilon es cobarde Y que le gusta No, de hecho nada más era destruirlo y ya Bueno, puedo regresar otra vez La ira de Pagan Convoy destruido Soy el héroe del día Trabajo hecho Me acabo de ganar mi sueldo, señores Es hora de ir a la misión Es que Es para que no piense Que uno es cobarde Y que Nah, el Epsilon El Epsilon deja ir a los convoys Porque les tiene miedo Nada Nada de eso Vamos por acá No te salgas del coche con una Es que Saben En el Just Cause Frena con cuadrado Y acá Ah, que la Tenía que salir un Otro Ah, pero Bola de babosos ¿Por qué no saben conducir, eh? ¿Por qué no saben conducir? Bueno, les decía En Just Cause frena con el cuadrado Y aquí frena con el círculo Hablando del mando de la Playstation 4 Y eso pues De pronto Se confunde uno, ¿no? De pronto se confunde uno Ya saben Cosas que pasan A ver, salimos de aquí Salimos de aquí ¿Aquí qué onda? ¿Aquí qué onda? Es sigilo ¿O qué? No veo a nadie ¿Enemigos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí hay uno por ahí? ¿No? De hecho, este no es enemigo Zabal dijo que te esperáramos Tenemos todos los explosivos que quieras Toma lo que necesites Y ve con el Javildar En lo alto Uy, mira ¿Acaso es mi cumpleaños? ¿Por qué tanto regalito? Ve Flechas Misiles Hay de todo en este sitio, eh Molotovs ¿Tengo flechas de las que explotan? Sí, tengo todo Tengo todo lo que necesito Yo creo que ya con eso, eh Habla con el líder de los rebeldes Aparte tengo que hacer otro viaje Bueno, nos vamos en la cuatrimoto En la cuatrimoto Aunque creo que tengo que subir por allá A ver ¿Dónde está el sitio? De hecho, está demasiado cerca, eh Ni siquiera necesito la cuatrimoto Vamos A subir Hacia allá Nada más hay que encontrar el camino Ok, es de este lado Habla con el líder de los rebeldes ¿Qué líder de los rebeldes no es Zabal? ¿Por qué dice que hable con el líder? Pues ya hablé con él Pero Bueno Aquí en el juego Tengo que hacer lo que me marca en el mapita Así que Hijo de Mohan ¿Cuáles elefantes? A ver Me dijo todo demasiado rápido Y algunas cosas ni siquiera se alcanzaron a escuchar Así que Voy a tener que examinar el territorio Y seguir mis instintos como siempre lo hago Una de las cosas que siempre es importante hacer Es sacar el francotirador Apuntar directamente hacia la alarma Y ¡Pum! Adiós Quedan dos alarmas más ¿Ok? ¿Dónde está el tipo este? Aquí está ¿Qué haces aquí? ¿Qué no me vas a esperar? ¿Qué no me vas a esperar? Fábrica de ladrillos de Rochan O Rochan O como se diga Vamos para acá El elefante Aquí no hay necesidad de sigilo Eso me queda clarísimo Que aquí no hay necesidad de sigilo Así que El elefante Podría hacer de gran ayuda Esa es una de las alarmas ¿Dónde estará la otra alarma? Es que Eso es importante Encontrar primero las alarmas Aquí hay un loco Que ya me vio No sé A ver ¡Pum! Adiós Ahí hay otro loco Que viene Y se lo va a llevar el elefante ¡Sí, elefantito! Tú puedes, ¿eh? Tú puedes, señor elefante El tipo este El tipo este ¡Éndale en la cabezota! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Por poquito y no le atinaba, ¿eh? Señor elefante Me va a ayudar, ¿verdad? Yo sé que usted es bien buena gente Y me va a ayudar Pégales a esos, elefantito Elefantito Tú puedes Contra esos Contra esos ¡Dales! ¡Dales! Ok, no me quiere ayudar el elefante Así que Viene otro loco por ese lado Bajando Y yo Lo que quiero Es buscar Las alarmas Pero al parecer No me van a dar chance ¿Saben? ¡Muerto! ¡Muerto! El perro Se acabó la rabia Voy tranquilo Voy tranquilo No sé por qué El día de hoy Se escucha más bajito El volumen, ¿eh? Se escucha más bajito El volumen del juego De lo normal No sé si nada más Seré yo O si se está escuchando Más bajito De lo normal Pero ¡Carajo! Fallé ¡Carajo! Fallé el disparo Y eso es mortal, ¿eh? Eso es mortal Fallar un disparo Eso pasa cuando estás hablando Elefantito, ¡ayúdame! No seas mala onda Híjole, van a llegar los refuerzos Eso es lo que no quería ¿Saben? Eso es justo Lo que yo No quería Que pasara Pero el elefante Me va a ayudar Claro, porque es bien buen amigo Tengo un amigo grandísimo Que es el elefante Y él me va a ayudar A encargarme De todos estos tipos Adiós Adiós Me deshago de esta Me deshago de esta también Me deshago de este tipo Yo voy a cambiar de arma ¡Ve! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Échate al perro! ¡Échate al perro! ¡Eso es todo! ¡Ve! ¡Nada más al perrito, eh! ¡Ve! ¡Nada más al perrito! ¡Elefante! ¡Está salvado! Yo te acabo de salvar Ven, ven, sígueme Sígueme Síguenos Somos los campeones nosotros Aquí hay otra alarma La destruimos Bien Y aquí hay un camión Que también habrá que destruir Y... ¡Pum! ¡Y pum! ¡Y pum! Ahí planchamos a alguien Por favor, dime que lo planchamos Por favor, dime que... ¡Ja, ja! ¡Lo mandé volando! A ver, aquí hay otro Aquí hay otro Eh, no todo... No toda la chamba se la voy a dejar al elefantito, eh No crean que todo el trabajo se lo voy a dejar al elefantito Yo también puedo Yo también puedo, carajo A ver ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así, para que no la puedan utilizar Así, nadie la va a poder utilizar Y aquí hay otra, eh Aquí hay otra ¡Ey! ¡No corran! ¡No corran, cobardes! ¡No corran! ¡No corran! ¡No cor... ¡No corran! ¡Que no! ¡Que no corran, carajo! ¡Que no corran! A ver, ¿hay alguien atrás? ¿Hay alguien atrás de mí? ¿Hay alguien atrás? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! Con esto, ¿para qué quieres tanques, eh? No hay tanques en el juego Pero con esto, no lo necesitas Hay un perro por acá Creo A ver, sacamos eso Perro ¿A dónde vas, eh? Te crees muy valiente cuando no está mi elefante, ¿verdad? Te crees muy valiente cuando no está mi elefante ¿Mueres? ¡Mueres! Y... ¡Mueras! ¡Mueranse todos! ¡Estos desastres con elefante! Y ya salió el otro, eh Si se pone agresivo aquel elefantito Esto va a ser la... ¡Oh, caray! ¿Cómo se murió ese? ¿Quién sabe? ¿Cómo se murió? ¿Quién sabe? ¿Cómo se murió? ¿Quién sabe? ¿Cómo se murió? Ve nada más la matanza que estoy haciendo Ni siquiera estoy cumpliendo el objetivo Ni siquiera estoy cumpliendo los objetivos ¿Por qué? No sé, la verdad No sé, la verdad Muerte por elefante Y me dan creo más puntos cuando hago la muerte por elefante Pero bueno Esto lo tengo que cortar No sé cómo precisamente No sé cómo precisamente Pero... Mi elefante Mi elefante es la salvación aquí Mi elefante Mi elefante Mi elefante ¡Ándale! Y otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¡Otro más! ¡Bien! Bien, elefantito Tú sí sabes Tú sí sabes, elefantito No se metan con elefancio Que se los tuerce, eh No se metan con mi elefancio Que sí se los tuerce A ver, aquí hay un cable Pero no estoy muy seguro De cómo soltar el cable Aquí vienen otros tipos No sé por qué Si saben que se los va a cargar No sé para qué vienen Si saben que se los va a cargar Yo aquí me bajo Porque tengo que cortar ese cable Y no sé cómo Así que Tiene que ser así supongo ¡Bum! Así ¡Ah no! Creo que ya tengo una idea, eh Creo que ya tengo una idea Y si los quemo Igual quemándolos Funciona No sé Vamos a lanzar una molotov Y si se quema Ya la hice Quemado ¿Se soluciona el problema? ¿Tú qué? ¿Tú qué quieres, eh? ¿Tú qué buscas aquí? Creo que tampoco se queman Cables destruidos ¿No? Sí Ya Uno destruido Creo Ah, ok Así se Es que pareces el elefante Ok Ya, ya, ya Es que Les digo que Mientras uno está platicando Y todo Divirtiéndose de lo lindo Hay varios detalles Que se te pueden pasar Y este es uno de ellos Otro más ¿Quién falta? ¿Quién sigue? Ya le doy la vuelta Mira, los rebeldes ya se pueden meter Como si nada Ya nadie les hace ni cosquillas Tú Muérete Desgraciado Se muere Híjole Maté a un camarada Es que Yo no tuve la culpa Él se atravesó Yo no tengo la culpa Si ellos se atraviesan, eh Están viendo que voy en un elefante Y no se quitan del camino Si se atraviesan No es mi culpa A ver Mira, ¿tú también? ¿Tú también? Mira Míralo, míralo Quítate que voy en elefante Carajo Listo, se acabó Se acabó Quitamos esto del camino Y ya nada más falta un cable más Oye, esta mención va a estar más fácil, eh Mientras no sea sigilo Es el último cable La chimenea ya es vulnerable La chimenea ya es vulnerable Ok, supongo que ya me tengo que bajar Gracias, elefancio Te debo una, eh Te debo una No hay misiones más fáciles que las que se hacen Con elefancio Ay, mira Y no utilizaron el mortero, eh Si hubieran utilizado el mortero Me habría visto en problemas Pero qué bueno que no fue así ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Los explosivos Destruye la Creo que tengo que poner explosivos aquí De estos Ah, ¿cómo se ponían? Carajo Carajo Así no se ponían Pero Sí se incendió No sé cómo Pero se incendió Ah, ok Así Así Ahí está el C4 Mantén para recoger el C4 Voy a recoger este Y este Y este Ok, es que nada más tengo que dejar uno aquí Esa era La trama De todo Me alejo Creo Y Pum Sí Así era esto Uy, mira nada más Cuánta devastación Cuánta devastación, señores Y díganme que ya terminó la misión, eh Díganme que ya terminó la misión Y me río ¿Entró? Pues entro ¿Ya qué? Pues ya qué Voy a entrar Voy a entrar Rompes Rompes Y aquí se van a poner agresivas Las personas Aquí se van a poner agresivas Híjole, tenía que salir uno de estos Tenía que salir uno de estos Tenía que salir uno de estos Que se queman A ver Necesito ponerme Bien a cubierto Es que no veo ni mais No veo Ni mais Pero bueno ¡Ándale! No necesito No necesito verte, eh ¿Mueres? Se murió Bien ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Necesito ponerme en un lugar Donde no me tape tanto El humo Porque si no No la voy a contar Aquí hay otro tipo Aquí viene Aquí viene Aquí viene Listo Listo Ah, pero ¿Por qué saqué eso? ¿Quién te dijo que sacaras eso, eh? ¿Quién te dijo que sacaras eso? Se ve el elefancio a través de aquí Mantén para interactuar Pongo una bomba Perfecto Ahora De este lado De este lado Más enemigos Creo que ya ni siquiera hay enemigos Ya Los devasté a todos Se acabaron Se extinguieron por completo Uy, qué bonito Qué bonito es lo bonito, eh Qué bonito es cuando Híjole No, por aquí no ¿Puedo pasar por este lado, supongo? Sí Necesito munición Gracias Gracias Que ya se me acabó todo Por andar jugando con elefancio A ver, a ver, a ver, a ver Las tres bombas puestas Sal del laboratorio Ok, ¿por dónde? ¿Por acá, por acá? Rápido, antes de que explote Rápido Antes de que todo explote Antes de que todo Explote Fuera, fuera, fuera Corre, Forrest Corre, Forrest Corre, que te revientan Aquí adentro Detona las cargas ¡Pup! ¡Listo! Pobre del que se haya quedado Allá adentro, eh Si alguien se metió a perseguirme Cuando no debía No fue mi culpa Fue culpa de ustedes Zabal La fábrica está hecha cenizas Una gran noticia, hermano Querían envenenarnos Pero tú hiciste posible La visión de Kira Para su pueblo Es otra oportunidad De ser puros Y fundirnos con la tierra Las viejas tradiciones Regresan gracias a ti Hijo de Mohan Hijo de Mohan Sí, claro Soy un mojón Digo Soy un mojón Ok Ya está terminada esta misión Que no fue Demasiado complicada ¿Aquí qué hay? Misión de campaña Emprende una misión De campaña Para Willis Proporciona grandes cantidades ¿Quién es Willis? ¿Conozco a un Willis? Ni siquiera sé Si conozco a un tal Willis, eh Ni siquiera recuerdo Haber conocido a un Willis Alguna vez en mi vida Y necesito munición Y todo eso Pero bueno Como sea El día de hoy Es domingo Y los videos de los domingos Pues son Son cortitos Así que hasta aquí Voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Sube mono ¿Por qué carajo? No quieres subir Ok Chao Relájate Silón Relájate Ay carajo Corre 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 Holy Corre Corre Corre